Los encuentros de la selección mexicana en el Mundial de Catar han sido benéficos para los restauranteros, quienes registraron, según comentaron, un aumento en los dos juegos anteriores. Es el caso de César Alejandro Carrillo, quien a pesar del día en que tocó este juego a la selección, esperó por más clientela y por ello, se preparó con sus carnitas estilo quiroga que ofrecen el corredor gastronómico de Avenida Federalistas en Zapopan. Sí, sí, normalmente meto un caso de carnitas y por estos días de Mundial metí dos casos y sí, sí, ahí tengo todavía más carne para sacar, ahorita ya saqué poquita más y esperemos para que la gente se la antoje, las carnitas bien ricas. Otra de las restauranteras de Avenida Federalistas que decidió abrir en su día de descanso por el Juego de México ante Arabia fue Leticia Martínez, quien señaló que tiene pedidos para llevar por ser horario laboral para ofrecer marisco y pescado frescos. Para las dos partes, de hecho ahorita ya tuvimos algunos pedidos a domicilio, le digo por lo mismo de que mucha gente no se puede mover por sus trabajos y también tenemos el servicio a domicilio. Otro de los restauranteros que se surtió a lo grande en los dos anteriores partidos fue Daniel, quien ofrece tacos y cerveza en el mismo corredor gastronómico de Avenida Federalistas. No, pues hago lodo. ¿Sí? Sí. ¿Normalmente qué tanto puede incrementar sus ventas en días de cuantos? Ah, pues no sé, más bien la venta de cerveza es la que aumenta más. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.